WONDER 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 Aparece a mi lado Artelife, con el rollo del triángulo que apareces al lado de tu amigo. Y entonces le estaba dando Artelife. Menos mal que no hay fuego amigo, si no estaba más muerto que Dios, Artelife. Y nada, pues no, mate por eso, porque no soy la final de asistencia y tal. Vamos a ver... Eh, no sé quién se ha quedado en este. Eh, venga, venga. Bueno, esto es al final, lleva un lag también bastante completillo, no se puede haber falido. Pero bueno, aún así la partida de la bici es que fue justa, pero claro. Bueno, quería comentaros un detalle. Así que no hay que ver con esta partida. Que probablemente y posiblemente vaya a hacer un torneo. No sé si voy a poder daros algo de premio, porque la verdad mi economía no lo permite. Pero simplemente un torneo amistoso para echarnos unas risas y hacer unos vídeos buenos, digo yo. Mira, os voy a explicar cómo es el torneo. El torneo se trataría de ser uno versus uno, ¿no? Eh, habría un plazo de inscripción. Y según te inscribas, pues se te dará un número para saber en qué posición te toca jugar. Entonces, si te inscribes el tercero, pues jugarías cuando le toque jugar al tercero, que serías tú. Eso queda bastante claro, ¿no? Es obvio. Bueno, mirad esta que buena también en la cabeza. Bueno, pues lo que os iba diciendo. Entonces, tú te inscribirías. Entonces, ya os diría, ya haré un vídeo si es que esto va para adelante. Es solo para saber que me deis vuestra opinión, a ver qué os parece. Y si va a haber gente, pues puede ser que lo organice. Bueno, la cosa sería así, entonces. Uno versus uno, ¿no? Por ejemplo, imagínate que juego yo, informe, pues contra The Life, por ejemplo. La primera partida, pues sería, eh, el hardcore. Sería con francotirador, con pistola y con granada nada más. Sin armas poderosas. Duración de la partida, 10 minutos y, eh, a 20 eliminaciones. ¿Ok? O sea, que el que ganase de esa partida, se quedaría rey de la pista. O sea, el torneo sería rey de la pista. Un torneo, rey de la pista. Entonces, yo jugaría con Art The Life. Imagínate, pinbar, con Art The Life. Elegimos el mapa KaraoCruz, porque es la primera. Y, bueno, pues el que gane, se queda. Entonces, el que sería el siguiente, que tiene el número 3. Que se dio en la inscripción, el número 3. Entonces, pues entraría a jugar el día señalado. Que sea la partida o cuando le venga bien a las dos personas que tengan que jugar. Una partida, uno versus uno. Con todas esas, eh, igual, todo igual. En plan, francotirador, dragon, hardcore. Granadas y pistola. Y, y, el mapa lo elegiría el que entra contra el que está de rey de la pista. Que imagínate que Art The Life me gane y está rey de la pista. Y entras tú, eh, yo que sé, Joaquin Beast Box o el que sea. Pues, o Hans PCS, pues entra a jugar contra Art The Life eligiendo mapa. Sigue siendo hardcore, sigue siendo sin armas poderosas, sigue siendo con la franco, con la pistola, con la para 9. Y sigue siendo con granada. Eso es así para todos igual, para que haya un poco de igualdad. Entonces, pues, en la hardcore no hay, no habría armas poderosas, ni hay potenciadores en las armas. O sea, igualito para todos. Y a pelo peludo, que es como tiene que ser. Que sería algo tan así. Por ejemplo, pues, Art The Life me gana a mí y el que viene con el número 3 elige el mapa, la aldea del desierto. Y juega contra Art The Life. Imagínate que le gana Art The Life. Se queda él, pues, entra por detrás, entra, pues, Trompa Turtil. Y entra Trompa Turtil porque tiene el número 4 que le dimos en la inscripción. Y, pues, seguiría jugando contra eso, el rey de la pista. Rey de la pista. Así hasta que se acabe. Y, pues, quedaría la cosa, no sé, lo del tema de puntuación y tal. Yo os digo, más que nada es un torneo amistoso. Y, más que nada, es un torneo amistoso que es que no tendría prácticamente ni que tener finalidad. Simplemente sería una cosa que podríamos ir haciendo todas las semanas en mi canal. Que sea, juegue una partida cada día. En plan, pues, eso, que entre uno a retar al que está. Igual, pues, si ya, por ejemplo, yo juegue fuerte la primera partida. Y, pues, cuando ya se le dé la vuelta a toda la gente de la inscripción, pues, se volvería a jugar. Yo qué sé, bueno. Esto es algo así que os comento por encima. ¿Por qué se está repitiendo? No sé, pasó aquí una cosa rara en el vídeo que estaba viendo. Y, no sé, se me fue aquí la pinta un montón. Bueno, lo que estaba, bueno. Que lo del torneo es algo así y tal. Lo de la puntuación no sé cómo lo haría. O para saber quién quedaría ganador. No sé cómo hacer. Porque si es un rey de la pista, pues, está claro que el ganador es el que se quede al final. Es que da igual que tú empieces. Si mates a alguien y lleves diez. Que llegue el último y te echa. Y es el rey de la pista. Es que no entiendo esto. No entiendo. Quizás ya miraré eso. Bueno, eso lo dejo aquí en el aire para que lo comentéis. Y si ve que tiene, que gusta y que queréis que se haga, pues, se hará. No hay problema. Ya miraremos ahí qué puntuación se puede hacer o algo. Pues, yo qué sé. Se le puede dar unos puntos a la gente por victoria y ya está. Y punto. Y el rey de la pista que más tiempo aguante, pues, es el que está. ¿Entendéis? Pues, por ejemplo, imagínate que deja al T-Life del rey de la pista. Y... Pues, entran todos a jugar contra él. Hasta que... Hasta que lo maten. O podría jugar un uno versus uno con todos. Y de ahí sacar una puntuación. Hay mil formas de hacer. Eso ya lo veremos sobre la marcha. Ya, si eso sí os gusta, pues, comentarlo y tal. Si os gustaría hacer algo por el estilo. En plan, un uno versus uno. Ok. Bueno, vamos a seguir con el gameplay este. Porque yo ya te digo, ando empanado o perdido. No lo sé. ¿Qué pasión? Pero bueno. Más o menos. A ver si tal. Estoy aquí con la tibol. Mira. Uno que fallo. Puedo. Esquivo balas. Y ahora aquí, mirad. Uno que fallé. Voy a fallar el segundo también. Mira. Toma. Increíble. Entonces, ya me enfado yo aquí. Digo, pero esto qué es. ¿Cómo que no lo vas a morir? Mirad, ahora le doy un todo el pecho ahí. Aquí el tío está con el gordo ese. ¿Pero dónde vas? Ahí va. Mirad. Me tira la granada. Le doy un todo el pecho ahí del corazón. Y me piro. Bueno. Pues esta partida espero que le deis ahí like. Porque es una partida que salió bastante buena. No es que mate mucho y nada. Pero fue una partida buena. Jugando con gente de nivel bueno. Y ya veis que el nivel que tengo. Las armas que tengo. O sea, de pena. Mira. Y con el hammer. Lo de la ametralladora. Está ya totalmente también en el like. Y cuando te pongas en ella. Alcanza un gran radio de ángulo. Para disparar. Ya veis que alcanza a ambos lados. Pero tienes que ponerte la mira. Muy rápida. O sea, la sensibilidad de la cámara. Lo más rápido de todo. Para poder girar rápido. Y que no te maten. Él sí cubrirte. Cuando te disparan una vez. Ya te cubres. Girando hacia donde te disparan. Con el escudo que tiene la ametralladora. La torreta. Y yo como tenía la sensibilidad. Pues para jugar con armas. Pues no me dio tiempo a girarme. Y me mataron con la Franco. Haciendo el burro ahí. En la torreta. Mira este. Que no quiere morir. Muere. Y ahora mirar este. Que está ahí celebrando. Mirar si saben que son tramposos. Y que son laderos. Que mirar. ¿Qué me estáis contando ahí? Le di a ese tío. No le di ni una sola vez. ¿Eh? Y vienen y me matan. Anda que. A partir de este momento de la partida. Los tíos se pusieron en un modo tramposos. No sé. ¿Lan que conectaron el Ares? ¿O conectaron el Emule? O algo. Lo explico yo. Como me lo explico. No. No lo explico. Ahora uno por ahí con el Hammer. Es que me empezaron a matar. ¿Visteis? El Nico este. Ahí también le di. Y como quien no le dio. Al tío. Venga hombre. Buah. Y vaya. Que me tira la verdad. Que soy humano. También. Bueno. También podríamos hacer un torneillo. Dos versus dos. Pero de momento quiero empezar con el uno versus uno. Franco tirado al pistola granada. Hardcore. Y sin armas poderosas. Para que se vea ahí la calidad del juego del jugador. ¿Sabéis? No hay. A ver. Es que si pongo armas poderosas. Y es un uno versus uno. Imagínate. En este mapa. Que es enorme. Con el museo por ahí. Y el que no sepa jugar bien. Se va a estar escondido. Hasta que le aparezca la arma poderosa de turno. Que si la tibol. Que si la. El hammer. No entendéis. Nada. Armas poderosas. Y los dos potenciadores. Pues más de lo mismo. No voy a poner potenciadores. Porque yo. Por ejemplo. Con la fuerza que tengo. No tengo armas buenas. Con potenciadores. Vosotros sí. Y jugaríais con ventaja. Y eso se trata de jugar. A ver. Y que es el mejor. A igualdad de condiciones. Y no. Yo soy mejor que tú. Porque llevo arma de tres potenciadores. ¿Entiendes? No. Y regeneración en oro. Etcétera. No puede ser. Entonces. En hardcore. Es apeloteado. Igualito para todos. En breves. Más seguro que ponga en marcha. Ese torneo. El torneo 1 vs 1. Ya estar atentos al canal. Que ya haré un vídeo presentación. Y a ver que os parece. Ok. Esto ya se está acabando. Este gameplay. Espero que os haya gustado. Y lo resubí. Porque joder. Sé que el audio se fue. Como el culo en el live. Y bueno. Lo resubo. Y probablemente. Pues. Igual borro el del live. Es que no sé. Bueno. No sé qué hacer. Ya sabéis. Live ahorita. Escribíais para más vídeos. Que les digo siempre chavales. A viciar.